Hola, ¿cómo estás? Te saluda Luis Restrepo. Yo soy especialista en riqueza, director y fundador de Soy Rico. Además que me has visto por ahí en algunas de las publicaciones de la fanpage o alguna cosa. Saludo muy especial para ti que nos estás viendo de pronto a través de la comunidad de Facebook o a través del canal de YouTube o de pronto nos has visto por ahí en Instagram, que son como las redes sociales que manejamos normalmente. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy específico, que me gusta mucho y es bien importante que lo tengas en cuenta porque la mayoría de la gente piensa o la primera pregunta que se les ocurre cuando uno trabaja en estos temas de riqueza e inversiones es Lucho, ¿en qué invierto la platica? ¿Qué opción hay por ahí buena? Y es la primera pregunta que le hacen a uno. O sea, como que, hey Lucho, ¿en qué invierto? ¿Qué opciones de inversión hay? Y yo siempre le devuelvo la pregunta. La verdad es que no es la opción, sino que tan buen inversionista eres tú. Y podrá sonar muy a lo que yo saque, pero es en realidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver 100%, por lo menos no el 100, pero sí un 70, 80% la habilidad que tú tienes como inversionista versus la oportunidad. Y te lo cuento con un ejemplo. Yo en algún momento de mi vida hice un, digamos, un experimento y les empecé a mostrar un modelo de inversión que conozco desde hace mucho tiempo a un grupo de personas que no tenían de pronto conocimiento para analizar inversiones. Y resulta que este grupo de personas, aún viendo la oportunidad de inversión, que yo la veía magnífica, maravillosa, genial, se me ocurría en mil millones de días con esa oportunidad de inversión de lo que podía hacer y de lo que podía crear y generar, pues a los grupos de personas no les parecía. Tenían un montón de peros, no veían posibilidades, no entendían, se les hacía muy complicado entender el esquema. ¿Y qué es lo que pasa con esa situación? Muy sencillo, que realmente las personas, si no tienen la, digamos, el conocimiento y el criterio para evaluar una inversión, no van a poder hacer nada por más oportunidades de inversión que se les presente. Entonces, lo primero, el primer paso para usted invertir es educarse para poder analizar las oportunidades de inversión. Bueno, porque si no, usted le presentan, puede ser la mejor oportunidad del universo y usted no la va a entender ni siquiera. Entonces, primero, antes de hablar de oportunidades y opciones de inversión, edúquese con criterio. Entonces, hemos creado una serie de pequeños videos para que usted pueda ver cada uno de estos criterios por aparte. Los vamos a ver de forma muy sencillita, muy light, pero de una forma muy práctica también. Así que espero les guste mucho. Son siete criterios y los vamos a ver a continuación.